Si estás hablando de cosas de familia, se arregla en familia. Así es la vida. Así debe ser. Cristian Nodal V versus Don Pepe, el drama familiar que nadie veía venir. Si te metes a bailar flamenco, tienes que saber mover el abanico. Hay una guerra campal entre Nodal y Pepe. Amor o conflicto. Cristian Nodal y Don Pepe en tensión por Ángela Aguilar. En su momento, si hay que hablar, hablaremos. Me conocen y saben que yo amo y adoro a mi familia y la voy a defender siempre. Revela su secreto. Corista expone feroz contienda entre Cristian Nodal y la familia Aguilar. Señores, este tema ha desatado un verdadero escándalo en el mundo de la música regional mexicana. Si pensabas que todo estaba en paz entre estos titanes de la música, prepárate porque lo que viene es candente. Entonces, vamos directo al grano. ¿Cómo es posible que haya un roce entre Nodal y los Aguilar, si apenas hace unos días los vimos felices y abrazados durante el cumpleaños número 56 de Don Pepe Aguilar? Para entender lo que está sucediendo, es importante que conozcas los detalles detrás de este drama familiar. De acuerdo con la información que nos llega, la relación entre Cristian Nodal y la dinastía Aguilar no ha sido tan idílica como muchos pensaban. Todo se remonta a la misteriosa boda entre Nodal y Ángela Aguilar, que tuvo lugar el pasado 24 de julio. Según el periodista Javier Seriani, esta boda se celebró con mucha prisa, debido a una polémica interna en la familia por la petición de mano de Ángela. Parece ser que Pepe Aguilar se oponía rotundamente a la relación, y se dice que estaba bastante molesto por la idea de que su nena se casara tan pronto. Es bien sabido que Don Pepe tiene un amor profundo por su hija, y la trayectoria amorosa de Nodal no le convencía en absoluto. Todo esto provocó un fuerte enfrentamiento entre suegro y yerno, algo que estuvo a punto de romper definitivamente la relación entre los dos. Aquí es donde entra en juego una figura clave en esta historia. Una corista de Ángela Aguilar que, a través de sus redes sociales, ha confirmado los rumores de los supuestos roces entre Nodal y Don Pepe Aguilar. Según esta corista, Don Pepe estaba tan en contra del matrimonio, que incluso se negaba a darle a Nodal la oportunidad de defenderse. En palabras de Pepe Aguilar, dijo, Cristian no se va a casar con Angelita y punto. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Ángela Aguilar, quien ya es mayor de edad, le recordó a su padre que tenía el derecho de casarse con o sin su bendición. Ante esta situación, Pepe Aguilar finalmente cedió, pero no sin antes imponer algunas condiciones estrictas. Según lo que ha salido a la luz, Nodal tuvo que firmar un acuerdo en el que se compromete a pagar una sanción de 12 millones de dólares si le afloje el corazón a Ángela Aguilar, en un plazo menor a tres años, o si le es infiel. Este acuerdo también cubre otros aspectos, como los costos legales en caso de que el contrato tenga que hacerse cumplir en un tribunal. Así que, fíjate por dónde ha venido todo esto. Aunque en público se presentaban como una familia unida y feliz, la realidad es que detrás de cámaras había tensiones muy fuertes. Don Pepe Aguilar sigue vigilante, asegurándose de que Cristian Nodal no perjudique a su querida hija. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con la postura de Pepe Aguilar, o crees que Nodal tiene derecho a llevar su relación con Ángela sin tantas restricciones? Personalmente, entiendo la preocupación de Don Pepe Aguilar. Como padre, es natural que quiera proteger a su hija, especialmente en un mundo tan complicado como el de la música y el espectáculo. Sin embargo, también es cierto que Ángela es una mujer adulta, y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si eso significa cometer errores. Al final del día, solo el tiempo dirá si la decisión de Ángela fue la correcta. Daniel Arenas nunca funcionó en hoy día, pero en la realidad es que era muy frío, muy aburrido, no tenía empatía con la gente. Daniel Arenas revela la verdad. ¿Por qué dejó Telemundo sorpresivamente? Yo actué mal, yo obré mal, yo resolví la situación de una manera equivocada. Yo sé que Telemundo no estaba contento con él, esa es la realidad, él no renovó contrato, y Telemundo tampoco le quería renovar. Las señales, yo pienso que son inesperadas. Las señales son de repente una persona que viene y te dice algo y tú... Salida voluntaria o presión. Daniel Arenas explica todo. Cuando él se iba de vacaciones, el rating subía. ¡Ja, ja, ja! ¡Mágrate! ¡Oh, wow! Y nos miremos hacia adentro y que utilicemos este tiempo para renovarnos, para escucharnos, para saber qué tenemos adentro y qué necesitamos seguir teniendo y dejar salir. Uy, señores, se confirma toda la verdad. Daniel Arenas rompe el silencio, tras su salida de Telemundo. Después de un año y medio siendo una de las figuras clave del show, Daniel Arenas decidió dejar su puesto, generando una ola de rumores y especulaciones en redes sociales. ¿Qué fue lo que realmente sucedió, y qué dijo Daniel Arenas en su mensaje de despedida? Como ya saben, hace aproximadamente una semana, Daniel Arenas anunció su decisión de dejar hoy día, lo que tomó a muchos por sorpresa, ya que su participación en el programa había sido bien recibida tanto por la audiencia como por sus compañeros de trabajo. En su mensaje de despedida, Daniel enfatizó que la decisión fue completamente suya, y no resultado de ninguna presión externa. Sin embargo, las especulaciones no tardaron en surgir, especialmente por la naturaleza inesperada de su partida, y la situación actual del programa. En una carta publicada en sus redes sociales, Daniel Arenas expresó. Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué. Amigos, no sé ustedes, pero me da la impresión que él no estaba pensando en retirarse. Luego, agradeció a Telemundo, y a todos los que lo apoyaron durante su tiempo en Hoy Día. El actor y conductor destacó, que su experiencia en el programa fue parte de un propósito mayor en su vida, uno que, según sus palabras, fue guiado por Dios. En su mensaje, Daniel también hizo una reflexión sobre el estado actual de la sociedad, mencionando que vivimos en una época donde lo absurdo, grotesco y ofensivo, se vuelve viral, mientras que los valores como el respeto y la dignidad, parecen haberse desvanecido. Este comentario fue interpretado por muchos, como una crítica indirecta a los contenidos que se abordan en los medios de comunicación actualmente, incluyendo programas como Hoy Día. Incluso, a la falta de valores en las personas con las que trabajaba. Uno de los momentos más destacados del mensaje de Daniel Arenas, fue su mención especial a Carlos Calderón, el conductor que se quedó en su lugar en Hoy Día. Daniel le dedicó unas palabras de aliento, destacando que, la batuta está más clara que nunca, y alentando a Calderón a continuar haciendo el bien y dando ejemplo. Este gesto fue muy bien recibido por el público, quienes aplaudieron la actitud positiva y la camaradería demostrada por Daniel. Sin embargo, también podría tomarse como un consejo para que no agarre la mala onda de la que, cegueramente se rodeó. Desde su salida, han circulado varios rumores sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión de Daniel Arenas. Algunos han especulado que su partida podría estar relacionada con comentarios que hizo sobre A.